No te lo tomes personal. Te invito para que en el día de hoy recuerdes y entiendas que la vida trae muchas dificultades. El caminar por la vida es un tiempo difícil. Es un tiempo a veces muy amargo. Sin embargo, solamente usted puede decidir no tomarse las cosas personal. Oiga, recuerde, Dios tiene para su vida un gran propósito y solamente se va a cumplir si usted lo cree y ama a Dios. Le invito para que ame a Dios y cuando lo ame, entenderá que no importa lo que pasó en su vida, no importa qué pasó en su vida, todo tiene destino para usted. Oiga, es para usted esta palabra. No se quite y recuerde, no se lo tome personal.